Lo más importante en los negocios es la honradez. ¿Soborno? ¿Extrosión? La integridad, la constancia. ¿Asesinato? ¿Asociación ilícita? La familia. No olvidar nunca los orígenes. ¿Quién es ese tío? En este mundo eres lo que eres. Y se puede ser dos cosas. O eres alguien o no eres nadie. Equilibrio NN. Desde Cachau Music. Ja, ja. Es hora de chequearlo, papi. Es hora de chequearlo. Kilos de rimas estoy traficando. No pueden negociarlo. Mi imperio estoy armando. Soy yo el que está al mando. Un NN en el subterráneo. Es el estilo que no pueden imitarlo. Como esta mierda tengo miles. Serios esquiles. Para que apiles y los recopiles. Lanzo mis versos como Al Qaeda a sus misiles. No subestimes a este pibe que de cora escribe. A contramano. Como Frank Lucas, un dumpster americano. Con más negocios sucios que el Vaticano. Explosivo como Gabudano. ATR, como conurbano. Este negro se ceba y cocina. No es cocaína. Mi droga lírica no oxida. Sin fecha de caducidad. La vieja escuela no está vencida. La historia no se olvida. Check it out, man. Check it out, man. Check it out, man. Check it out, man. Come on, come on. El micrófono checks. Lo hago sin pensar en lujos ni cheques. De este ritmo soy el jeque. Enseñando a los herejes. Cerebros que perecen. Seré yo, bro. El que prevalece. No es por hacerme rico. Que la mierda yo trafico. Si no sabes que hablas. Mejor cierra el hocico. Así de simple. En el microphone te la aplico. Prefiero morir de pie. Porque perdón yo no suplico. A puro bombo y caja. Aprendí a hacerme solo. Con el respeto de unos pocos. Y no te miento. Esto es puro crecimiento. Underground el sentimiento. Fuck you. Atraperos del momento. Soy de palabras tejantes. Nunca cuelgo guantes. Escribo barras. Que para mí son como calmantes. Anestesiantes momentos. El rap como sedante. Pero siempre me mantengo atento. A tu miedo y tu traición. Contalas como quieras. Check it out now. Check it out now. Come on. Check it out now. Come on. Come on. Dos en money. Dos en fame. Que estoy jugando en este game. Ok. Equilibrio NN. Deca show music. Paz. Otra vez. Para todos los negros. Yeah. Oh. Esta es la Blue Magic. Blue. Blue Magic. Shut up. Please trees ya guys. I'm going to try it out. I Thssaamos. Nice. Bye. 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 Gracias por ver el video.